¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! Hola, 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 buenos días amigos, bienvenido a mi canal, después de mucho tiempo, demasiado tiempo no, estoy de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. Me voy a actualizar en este vídeo con muchas cosas. Vosotros disfrutad del vídeo, disfrutad del vídeo, de las imágenes. Y vamos, vamos a seguir con los vídeos de la obra del Estadio Santiago Bernabéu Torre B de Buenos Que Somos. Todavía no está cerrada esta esquina del fondo sur con la Torre B. Sigue trabajos por el lateral oeste, todavía queda por ahí. Cerrando, 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 acabando trabajos. Dentro de poco vamos a tener nuestro estadio preparado para inauguración. He vuelto en el primer partido aquí al Bernabéu. Es espectacular por el interior donde vamos ahora mismo. Falta, falta, falta bastante trabajos. Me estoy actualizando poco a poco, queridos amigos. Así que ya he visto que muchos han abandonado el canal, pero es lo que hay. No pasa nada. Importante estar yo bien y nada más. Ya lo sabéis. Si te gusta, le das me gusta. Si no te gusta, pasas el vídeo y así seguimos. Bastantes operarios por aquí en el fondo norte. El tercer, cuarto arquitecto. Mucho ruido, mucho polvo. Menos más que este ya está en su sitio. La cubierta está abierta, como estamos viendo. Muchos cambios para mí. He visto bastante cuando he vuelto al primer partido de la liga contra el Petape. Con muchos me han visto por ahí con la bandera. Y voy a seguir con mi vídeo. A ver cómo me permite el tiempo. Pero voy a seguir haciendo mis vídeos de fútbol. De lo que queda de la obra. Y ahí vamos. Trabajos y más trabajos. Fondo Sur. Fondo Sur. Por ahí me pongo yo. Por donde la portería. ¿Qué es esta? Ahí va, para arriba, para arriba. Torea de Ancelotti, amigos. ¿Os acordáis, no? Aquí también todavía queda, 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 queda de tapar esto. Madre mía. Todavía hay trabajos. Hay trabajos en el Estadio Santiago Bernabéu. Madre mía, cómo se ve esto. Uy. Cómo se ve, tío. Cómo está el lateral este con la curva esta. Dios mío. Plaza Sagrados Corazones. Todavía falta trabajos en esta zona. La parte de arriba. Como vemos. La unión del lateral este con la Torre A de Ancelotti. La unión del lateral este, amigos. Hormigón. Se escucha picando también. Trabajos y más trabajos. La zona, como decía yo, la zona más caliente de la obra. Espectacular. Por lo menos para mí. Para mí es. Sin palabras. Sin palabras. Se va tapando. Dios mío. No. 문제가. De cafeca ruido y ruido y ruido. Madre mía. Madre mía. Me. Trabajo en esta zona. A la altura de la puerta 55. Wow, 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 wow. Qué ruido. torre de decimocuarta amigos por aquí en esta zona también tenemos bastantes movidas trabajo en tras de las damas escombros 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 bien 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 torre de decimocuarta bajando colocando los nexus muy pronto vamos a tener la más aquí sí señor cae rafael salgado fondo norte tenemos la más aquí por eso digo que se está preparando ya en esta zona ya tapamos tapamos todo o ya bonito acabado me gusta me gusta me gusta ya que tenemos la más que muy pronto está para esta zona en la otra todavía queda no están volviendo los nexus señor me gusta cómo está quedando el estadio lamas 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 y más lamas me fue con lamas y todavía hay lamas el fondo norte estamos en la torre c de campeones aquí se está colgando los nexus vamos 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 muy pronto vamos a tener la más seguro qué bonito qué bonito qué bonito porque las lamas se está esperando aquí frente a la torre c de campeones campeones lateral oeste paseo de la castellana trabajos tío por todas partes todavía queda bastante trabajo amigos a la fachada por arriba por todas partes por el interior así que ya lo sabéis si te gusta mi trabajo mi vídeo dale me gusta activa las notificaciones y no te olvides cuando llegamos a 10.000 seguidores sorteamos una camiseta firmada por rauel venga un abrazo grande para todos espero vuestros comentarios voy a contestar a todos un abrazo grande me alegro mucho que he vuelto he visto que muchos abandonó el canal pero es lo que hay el mundo de youtube así que hasta la vista baby vamos que no nos hagan un abrazo grande me alegro mucho que no nos hagan un abrazo grande me alegro mucho que no nos hagan un abrazo grande